Hola, muy buenas tardes amigos y amigas del canal de la comunidad Nueva Malaga Televisión. Un día más, un compartir más aquí con amigos que nos acompañan. En este caso tenemos en pantalla a Gema Rueda, ella es terapeuta holística, astróloga. Ella, a través de sus experiencias vividas, la han llevado a una búsqueda de autoconocimiento y aprendizaje de diferentes herramientas. Todo este aprendizaje le ha llevado a querer acompañar y beneficiar a los demás en su camino de desarrollo personal. Da clases de desarrollo personal, astrología, comunicación no violenta, meditación y terapia con esencias florales. Bienvenida Gema a Nueva Humanidad. Buenas tardes, muchas gracias. Y por otro lado tenemos a su compañero Alberto Garzón, él es profesor de meditación, ha ampliado su formación de ingeniería clásica, ordenada, disciplinada, científica con la espiritualidad, autoconocimiento y búsqueda del amor y la sabiduría. Desde que la meditación llegó a su vida hace más de 10 años, ha encontrado la herramienta que le conecta con su esencia y con lo que verdaderamente quiere ser. Ellos dos trabajan juntos con el proyecto Alma Acompañamiento, que hacen un trabajo precioso, maravilloso y hoy vamos a descubrirlo y hablar con ellos más detenidamente. Es que sí, Alberto y Gema, tenéis unas propuestas muy interesantes y por qué no hacer una inversión en uno mismo, tanto interior como espiritual. Muchas gracias por la acogida. Hacéis tema de terapia, pero también hacéis viajes místicos, espirituales, para llegar a esa autotransformación en el ser humano tan necesaria actualmente. Sí, en nuestra labor de búsqueda y de aprendizaje, pues a mí me llevó a querer viajar, a intentar observar que en otros países que ocurría. Mi primer viaje más espiritual fue a Nepal con un lama y fue un viaje totalmente distinto a todos los que había hecho. Digo, ostras, qué interesante. Se puede viajar, además de disfrutando del país, un viaje interior. Con lo cual, bueno, repetí y ya me encontré con la India y con Tailandia y ya, bueno, fue maravilloso. Fue un grandísimo aprendizaje y dije, esto hay que promocionarlo. Quiero acompañar a la gente con todo lo que he aprendido, toda esta experiencia y aquí estoy. Es decir, que crea efectos secundarios, Alberto. Sí. El autoconocimiento, además, para mí es algo que dura toda la vida, ¿no? Solo que descubres que cuando viajas y vas a estos países, bueno, hay algo que realmente puedes vivenciar muchísimo más. Te conecta muchísimo más, te transforma muchísimo más. Y para mí te puedes conocer más profundamente en campos más amplios. Alberto, en tu caso, que trabajas mucho con la meditación, ¿no? En tu caso. ¿Y cómo influye cuando tú puedes hacer servicios de habitación en este tipo de lugares? Bueno. ¿En los países? Ya solo el ambiente, ¿no? Lo decía, esto es una frase de Gema, ¿no? Y te lo llevan en su ADN, ¿no? Lo llevan en su cultura, ¿no? Tienes un templo cada poquito tiempo. Además, un templo que cuidan. Es un templo que lo cuidan. Cada persona que ve entra ya, yo no salgo entrar en el templo, ponen el cuidado y ya se les cambia un poco la actitud, ¿no? Y eso, pues, es facilísimo luego ya entrar con esa actitud, pues, entrar en meditación, visualizar, encontrarte muy acompañado. Es muy interesante, además, tienes templos de muy diversos, de distintos tipos, ¿no? Los tienes más entregados en la naturaleza, los tienes más grandiosos, los... y todo eso. Pues, unos te llevan a un sitio, otros te llevan a otro, pues, es muy interesante el llevar toda esa práctica de la meditación a esos lugares que ya es como... es la cuna, de hecho. Allí nació, ¿no? O es parte de su nacimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Y aparte, acompañado por esa magia que hay en ese tipo de países, más la energía planetaria que existe allí, las personas, me imagino, también son muy diferentes aquí a las europeas, ¿no? Sí, además, algo muy curioso es que para ellos no hay otra opción. O sea, a mí me encanta que para todo el mundo, tanto más mayores como más jóvenes en diferentes edades, los ves en los templos. Y es que la espiritualidad, o la atención, o el cuidado, o el prestar atención a esa parte espiritual interior, está presente. En todos ellos, no tienen los domingos en concreto que van, ¿no? Está presente. Y eso les hace que tengan una forma de comportarse y de relacionarse diferente, con más cuidado. Además, a mí me parece que sus templos representan mucho qué es realmente lo importante para ellos, ¿no? Pueden tener formas de vida, o casas, o lo que poseen, mucho más sencillo, pero sí o sí le dedican una parte a... No deja de ser su espiritualidad, ¿no? A través de los templos. Yo estuve... Además, fue en tres días consecutivos visitando tres templos en la India, y ahí me di cuenta de la diferencia que había entre cada uno de los tres. Eran tres templos que estaban en la misma ciudad, pero cada uno representaba algo diferente y cada uno un tipo de forma de ver la espiritualidad, ¿no? En uno, era súper familiar, iban familias a verlo, estaban muy cordiales, estaban como dos horas antes de que empezaran los ritos, ¿no? Y al lado del río, con las meriendas, con tiendas, y llevaban la espiritualidad de esa manera súper familiar. Otro, era como más meditativo, ¿no? Tenías a su maestro que daba clases, la gente en posición de meditación, hombres y mujeres separadas, o sea, que, ¿no? De ahí su cultura, ¿no? Y como más místico, más centrado. Y el tercero, el tercero me fascinó, era lo más parecido a la Semana Santa en Andalucía, ¿no? La gente, todo lleno de color, el templo lleno de colorido, un poco desordenado, pero bien, no descuidado, ¿no? La gente se le veía súper pasional, con un rito, con ritos además corporales, ¿no? Pues tenían ritos de agarrarse una cuerda, llevarlo todo de dentro, ¿no? Fue súper, súper interesante ver en una misma ciudad esos tres tipos de llevar la espiritualidad de cada uno de ellos y que sentirlo, ¿no? Muy, muy interesante. Qué bonito, qué bonito. Alberto y Gema, estamos en un momento mundial, ¿no? En donde vamos muy deprisa, estamos muy ocupados, nos estamos perdiendo, muchos de nosotros, por el día a día. Cuando aterrizas en este tipo de países, como es la India o es Tailandia, ¿hay un cambio a nivel energético brusco cuando aterrizas allí? ¿Cómo habéis notado vosotros cuando habéis estado en estos países, cuando venís de Madrid, en este caso vuestro, estáis en Madrid, y aterrizáis en este país, ¿no? En la India o Tailandia. ¿Qué ocurre a nivel energético? Pues fíjate, yo creo que ya nosotros aquí hemos ralentizado nuestra vida bastante y crees que, bueno, que has entrado en esa parte armónica, tranquila, que hablas, ¿no? Energética, pero cuando ya llegas allí y ves que realmente es como si el tiempo no existiera. A todo le dedican, no hay tiempo, lo que es necesario, no, no, es como si para ellos realmente no corriera el reloj, ¿no? Es fantástico y atienden, pues si una persona está delante de ti a la hora de comprar o cualquier cosa, nadie le mete presión, porque lleve prisa, porque no, 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 no ves a nadie corriendo con ese estrés. Y eso, como tú bien dices a nivel energético, todavía te hace ralentizar más, te hace darte cuenta que todavía puedes interiorizarte más y vivir realmente en el presente, que es como yo creo que siento que viven ellos, en el presente. No están tanto ni en el pasado ni en el futuro. Además, no solo es la acción, ¿no? Que se toma en su tiempo, ¿no? Yo creo que eso es algo interior, ¿no? De la visión que tienen de la vida. La visión que tienen de la vida no es tanto obtener cosas, producir, sino vivirla, sentirla, ¿no? Y eso lo palpas, lo palpas ya sea en los templos, en las tiendas, en la comunicación con las personas. Y a medida que te vas adentrando más, que te vas alejando de las grandes ciudades, se nota todavía más. Se nota todavía más. La ciudad todavía, bueno, pues está en tráfico, un poco las acolmenaciones. Pero ya cuando vas a ciudades más pequeñas o pueblos, ahí ves que están sintiendo, están viviendo. Están en el presente y están en constante comunión con su espiritualidad a diario. No lo tienen separado, como aquí, ¿no? Que vas a la habitación y ya entras en un estado y dejas en la fábrica o la empresa, ¿no? Sino que allí estás 24 horas conectado a eso, ¿no? A la esencia. Es como la vuelta a casa que le decimos aquí. Ellos lo tienen incorporado ya de forma innata las 24 horas del día. Y aquí tenemos que hacer como una inmersión hacia nosotros, ¿no? Cuando queremos bucear, cuando queremos meditar, cuando queremos conectarnos con nosotros. Y esa es una de las partes que yo comento mucho tanto en las clases de meditación como en el viaje, ¿no? No separar espiritualidad de tu día a día. Es al revés. La espiritualidad te enriquece tu día a día. O sea, es... Y no puedes hacer espiritualidad sin vivir el día a día y viceversa. Pues es... Y además es un poco la filosofía del viaje, ¿no? Es decir, vivir, ver, disfrutar del turismo, disfrutar de lo que hay ahí, pero con esa visión de aprovecharlo, de tu viaje interior, de ver cómo... De autoconocimiento, de ver qué es para ti, lo que estás viendo, cómo lo sientes, todos los aprendizajes. Cada día proponemos... En los viajes solemos proponer conceptos, ideas, algún aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí aprovechamos... Aprovechamos ese viaje y ese entorno para éste vamos a aprendizaje. Alberto y Gema, avisen con las personas que van a este tipo de viajes. ¿Se producen muchos cambios en el ser humano? Físicos, espirituales, emocionales... ¿Qué ocurre en cada ser humano cuando realiza un viaje a estos países como la India y Tailandia por primera vez? Fíjate, pues es algo muy curioso porque como cada uno somos un mundo completamente diferente, viviendo aún todos el mismo viaje, la predisposición interior que cada uno tiene le hace vivir una experiencia completamente diferente. Pero si hay algo muy curioso que sí les ocurre a todo el grupo, tú comentabas antes, ¿no? Pues que nosotros aquí necesitamos sentarte en meditación, tomarse respiraciones profundas y cuando conectas realmente contigo entras en ese presente o en ese estado de meditación. El ritmo que se lleva, la energía que hay en el país, el ritmo que se lleva, el, como ha dicho Alberto, la espiritualidad, levantarte meditando y la espiritualidad de estar presente durante todo el día y aún así me divierto y aún así como y aún así me río y aún así hago todo eso con el foco puesto en una idea que solemos poner por la mañana, pues ellos dicen, fíjate, esa inquietud interna que tengo cuando estoy en Madrid, y ese, ese, como que entran en el día a día cuando ya estamos en el viaje, en ese estado meditativo durante el día y entran en esa energía y sí, claro, eso es transformador, efectivamente. Luego la maravilla está en podérselo, o la sugerencia nuestra, ¿no? En podértelo traer para que no sea algo solamente del viaje, sino que sea algo que puedes incorporar a tu vida. Pero yo estoy convencido que se queda impregnado aquí, ¿eh? En tu ser. Ese tipo de experiencias tan trascendentales, místicas que se tienen allí, queda y algo te traes. Y si lo sigues trabajando aquí en España o donde vivas, eso aún se va a incrementar más y no se olvida. Sí, 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 vas incorporando, vas incorporando, a mí me gusta llamarlo que amplías la visión, no tienes ni que cambiar nada, ni que transformar, ni que ser otra persona, es ampliar, es... Dejarte sentir, abrir las manos y recibir, ¿no? Que ahí está esa energía divina lista para todos, quien quiera recibirla. Alberto y Gemma, tenéis un par de propuestas súper interesantes que habéis preparado. Tenéis del 13 al 28 de julio, un viaje a la India, nada más y nada menos. ¿Qué partes de la India se van a visitar en este viaje que habéis preparado del 13 al 28 de julio? Bueno, pues vamos a empezar en Nueva Delhi, la capital súper pasional, decolorido, vamos, es... Bueno, la India concentrada, ¿no? En el viaje vamos a tocar un poco las tres religiones que hay, ¿no? El hinduismo que está repartido por toda la India, es mayoritariamente, bueno, pues, principalmente en Delhi, también lo vamos a ver en Agra, ¿no? El Tanmajal, vamos a ver el Tanmajal, maravilloso. Ya solo ver el Tanmajal merece la pena, ¿no? Que además se hizo como un homenaje a una princesa, se hizo por amor, o bueno, ya solo eso. Y Baranasi, que, bueno, como comenta muchísima gente, es probablemente la mejor ciudad para visitar espiritualmente de... Yo creo que del mundo, para el veranés, donde está el Ganges, los ritos de purificación, los crematorios... O sea, vivir esa experiencia para mí fue impresionantemente chocante. O sea, solo van a decir ritos que hay todas las tardes... Es... hay que verlo. Es así. Y aparte de visitar estas ciudades, Alberto y Gema, vais a hacer prácticas. Sí, hacemos... La práctica no puede faltar. Sí, siempre optativo, porque a lo mejor hay gente que no le interesa meditar por la mañana, pero siempre es optativo, pero nos levantamos meditando para la mañana y proponemos un tema del día que es llevar presente, ¿no? Pues el agradecimiento es uno de los que más... Un tema de los más bonitos, ¿no? El contentamiento, la impermanencia, bueno... Una serie de... Estos a trabajar que ahí los tenemos. Son nuestros pequeños secretitos del viaje, ¿no? Con actividades. Claro. También lo que hace... ¿Ibas a seguir? Bueno, continúate. Lo que hacemos es que nosotros viajamos antes, de hecho nos vamos en junio, nos queda un mesecito, para preparar todo el viaje. Entonces, todas las dinámicas que hacemos son, pues dependiendo de dónde estamos, si es, por ejemplo, la ciudad, hay más cosas para ver, pues dejamos las dinámicas para cuando estamos en otros sitios que no son... que son más tranquilos, para también poder, bueno, pues conectar de otra manera, ¿no? A través de masajes, a través, bueno, con todas las cositas que vamos proponiendo. En la cuna del yoga, evidentemente, pues habrá que hacer yoga... Sí, que no solo es un viaje cultural, que sí que lo es, sino que también incorporáis toda la parte espiritual de prácticas, de aprendizaje para poder ser mucho más completo el viaje. Porque claro, quien quiera viajar solo a nivel cultural, pues se apunta a una agencia de viajes y va, y no tiene nada que ver con este tipo de viajes tan personalizados, que tenéis un grupo, creo que son de máximo de 12 personas, que admitís, para estar muy pendientes de ellos y para que hagan un cambio, bueno, que hagan un cambio en ellos de autotransformación y autoconocimiento de ellos mismos, ¿no? Esto los demás viajes no lo ofrecen. Nosotros, además, lo vivimos así, o sea, aprendemos con ellos, nos sentimos con ellos, es un verdadero acompañamiento y nos encanta. El año pasado hicimos un viaje de este tipo y fue espectacular y seguimos repitiendo. Termino con el itinerario, si te parece, y para embarcarlo. La segunda parte estaría... Vamos a una ciudad que es la ciudad más musulmana, que también tiene su parte de espiritualidad, ¿no? Una mezquita preciosa, en un no. Y después terminamos el viaje con la parte budista, ¿no? Son... Buda, lo que requiere el Buda por la India. Bodhgaya, Raji, donde dio su primer discurso. El Agol Bodhi, donde se iluminó. Y, bueno, ves esos tres tipos de llevar la religión a la espiritualidad y la verdad es que es muy transformador y muy interesante. Ves todas las peregrinaciones, ¿no? Hay tres ciudades de mucha peregrinación, ¿no? Paranasi, el Unó y Bodhgaya, ¿no? Entonces, bueno... Aunque no sea, a lo mejor no tienes por qué hacer tu viaje de peregrinación, pero ves a estos peregrinos, ¿no? Y se aprende muchas de ellas. Se aprende de ese ambiente, de esa cultura. Es fantástico. Qué lindo, ¿eh? Lindo, lindo, ¿eh? Pues, bueno, todos esos sitios que has comentado se van a visitar en este viaje a la isla del 13 al 28 de julio, más la incorporación de ciertas prácticas que, como comentaba Gema, se van a hacer en momentos adecuados que la energía también lo permita para ser mucho más beneficiosa y más provincia, ¿no? Sí, porque además, bueno, algo que a nosotros nos gusta mucho y es muy importante es el cuidado, ¿no? En lo que comentabas, en los cursos que nosotros damos de CNV, es una comunicación más empática. Pues, dependiendo de la energía que hay en cada sitio, lo que se va a ver, cómo es la persona, qué necesita, todo ese cuidado nos gusta ponerlo y esa atención para que realmente sea una vivencia que realmente te transforma porque te lleva a conocerte muchísimo más en un país que se presta mucho más fácilmente a todo esto. Porque en la magia está latente en ese país. Efectivamente. Ha estado, está y estará, me imagino siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Decía que también visitaremos a algunos amigos que tengo allí. Entonces, pues nos acompañarán, veremos a sus familias, visitaremos alguna ONG. La verdad es que, claro, todo esto te llevas una mayor experiencia de lo que es el país. Sí, sobre todo que no sea, que además, igual que vamos a ver el Tatmahal, porque pasa allí y hay que verlo, ¿no? Pero que no sea solamente una experiencia turística, de que he ido y he conocido esos puntos turísticos y los templos, sino que realmente sea una experiencia personal que lleve todo eso y también compartiendo con ellos, cuando compartes con las personas de allí, realmente ahí es donde percibes cuál es su energía y cómo todo esto está presente en su día a día. Y, bueno, es maravilloso, la verdad. Y que te acabas impregnando de esa energía. Pues fantástico viaje preparado para la India del 13 al 28 de julio. Y luego tenéis una segunda propuesta, Alberto y Gema, que es Tailandia. Vaya país que habéis elegido también. ¿Cuál mejor de los dos? No sé qué decirte. Yo creo que no se puede comparar, ¿no? Que cada uno tiene su propia magia y muchísimo que enseñar y muchísimo que compartir. Este viaje de Tailandia está previsto el 17 de agosto al 1 de septiembre. ¿Es así? El 17 de agosto al 1 de septiembre. El primero viene el de la India y luego el de Italia. Y cada persona que nos está viendo ahora, Alberto y Gema, puede optar por uno o por los dos. Si se atreve. ¿No? Esa es, sí. Sí, tenemos una pareja maravillosa que se ha apuntado a los dos. Sí, porque en agosto tenemos otro viaje, la primera quincena, solo que ya está completo, que se ha apuntado a los dos. Sale de uno y se va para el otro. Se acompaña a los dos. Y en Tailandia, ¿qué vamos a visitar? ¿Qué vamos a hacer en este viaje del 17 de agosto al 1 de septiembre? Pues Tailandia es el, a ver cómo lo impones, espiritualidad y belleza, ¿no? Tengo puesto aquí, porque es que es espiritualidad y belleza. Todo el cuidado que ponen en el cuidado a las personas, en la convivencia, tienen mucho, le ponen mucho énfasis en la cooperación. Es un país muy cooperativo y eso se nota en la convivencia. Entonces vamos a hacer el recorrido desde Bangkok hacia el norte, que volvemos, empezamos otra vez en una macro ciudad, Bangkok, calidoscopia de salvaje, salvaje en el sentido de muchísima gente, ¿no? Y en Tailandia vamos a ver mucha, bueno, tiene una naturaleza súper grande. Yo creo que hasta arrogante en algunos aspectos, ¿no? Entonces vamos a visitar desde el bullicio de Bangkok, vamos a ir a un parque nacional de Eraguan, que es la tranquilidad, tomas tierra, tomas la naturaleza, te imbulles en ella, y es fantástico. son seguidos, pasas de Bangkok a Eraguan y ahí es un gran aprendizaje, ¿no? ¿Ves por qué? ¿Qué me falta en un sitio? ¿Qué tengo en otro? Ese contraste es tan aleccionador, ¿no? Que dices, ¿no? Porque no puedo estar en el mismo estado de paz y calma en un otro. ¿Qué hay dentro de mí que me lo impide o qué puedo aprender de uno y de otro, ¿no? Y ese cambio a nosotros nos parece muy transformador y muy aleccionador. Y luego, pues nada, seguimos viendo toda la historia de Tailandia subiendo por Ayutayá y Sokotay que tiene unos parques, unos templos históricos, bueno, me imagino haber visto fotos de Tailandia solo, con un ambiente, con, además, hacen muchos festivales en el centro de esos templos que están a aire libre, que están en nuestra naturaleza, la verdad es que es fantástico. Y luego ya subimos a otro parque nacional, también lleno de templitos en Dointanón, templos inmersos en la naturaleza, que es fantástico, ahí sí que sientes ese contacto, espiritualidad y naturaleza, lo vives, lo integras muy fácilmente. Y luego dos pequeñas joyas en Chiang Rai y Chiang Mai, son dos ciudades que son dos joyas de allí de Tailandia. Cada dos cuadras, como dicen en algún sitio, tienes un templo a cual más precioso, ¿no? Una de las cosas que nos pasa es decir, bueno, ¿cuál tenemos de todos estos? ¿A cuál les traemos? Y bueno, como son todos preciosos, pues, todo se acierta, ¿no? Roberto, no tiene que apuntarse, lo tengo que ir ya. Oye, una pregunta interesante que las personas no se están viendo. Si me tengo que decir por un país, Tailandia o la India, ¿hay, estáis preparando todos los viajes para personas muy igualitarias todas? ¿Uno con más, para personas con más madurez o más preparación o tanto a un viaje que otro? Si la persona le suena. Muy buena pregunta. Pues si no has viajado nunca a Asia, yo recomiendo empezar por Tailandia. Es mucha belleza y mucho control. Y son los dos fantásticos. Pero hay cosas que te chocan menos. Tailandia es como más, bueno, más amigable, toda la gente es encantadora. En la India, pues te puedes encontrar un poco más de todo, ¿no? Entonces, si no has viajado nunca a Asia, pues puedes empezar por Tailandia. ¿Que te gusta más, que te llama a la India? Pues a la India. Es fantástico, ¿no? Si es, la India es como más pasional, como más de pasión. Y Tailandia es como más de cuidado, más de corazón. Entonces, lo que más te motive. De todas formas, si necesitan información antes de apuntarse al viaje, al Vertigo, no pueden hablar con vosotros y hacer un, bueno, un cambio de impresiones, ¿no? Oye, ya estoy en este proceso de mi vida, ¿cómo veis mejor? Un viaje o otro, ¿no? Si no pueden asistir a los dos, pues vosotros pueden hablar con vosotros previamente antes de apuntarse al viaje y ver en qué momento está esa persona y vosotros valorar también con vuestro trabajo que hacéis ya de oro y que lo tenéis como muy por la mano, saber si esa persona lo va a experimentar y lo va a vivenciar de una forma positiva, ¿no? Sí, porque consiste también en que, como tú bien dices, dependiendo en el momento que estamos viviendo cada uno, que sea un viaje que, que aunque sea impactante, uno también es verdad que, que tienes que estar preparado para hacer una cosa o hacer otra, ¿no? Entonces, aunque en ambos existe la espiritualidad, pero, como ha dicho Alberto, la India es más pasional, Tailandia es más tranquilo, ¿no? Más naturaleza, es un país muy amable y el viaje programado allí es de alguna manera eso, más tranquilo, más enfocado al disfrute, aunque en ambos se disfruta y la India está más enfocado pues a esa parte espiritual, de meditación, de, de ver esos contrastes, ¿no? Porque algo muy importante que yo creo que hay que tener en ambos es simplemente ir a observar sin juicio. En el momento que le ponemos al juicio y empezamos a comparar como nosotros lo vivimos con nuestra mentalidad, ahí es donde quizá uno le sorprenden más las cosas. Entonces, si, si uno viaja viendo simplemente las diferencias y que que viven de igual manera, ¿no? Pues, creo que se disfruta mucho más. Y sí. Me da la sensación que hay, que vais a hacer tipo de prácticas que no me estés comentando aquí, me imagino que lo tenéis guardado para que sea una sorpresa a todas las personas que se apunten, pero va a haber ciertas prácticas muy especiales de una conexión muy profunda con nuestra divinidad. Es así, Alberto y Gema, que no se pueden explicar, evidentemente, son prácticas muy ancestrales, ¿no? Pero que vais a experimentar allí con las personas del grupo que se apunten, ¿no? Sí, hacemos dinámicas nada fuera del otro mundo, pero son, sí, son muy bonitas y transformadoras, sí, sí. Y a Gema le encanta, las llama sorpresas, ¿no? Sorpresas. Claro. Las llama sorpresas. Claro, ¿sabes qué ocurre? Que hay veces que cuando conocemos, evidentemente, no tenemos ningún problema en contarlos y alguna persona lo necesita y necesita ese control de qué vamos a hacer o dónde vamos a ir, yo lo comparto con esa persona, ¿no? Pero creo que hay veces que cuando sabemos cosas le ponemos ciertas expectativas, ¿no? Y nos imaginamos las cosas de una manera, que si dejas que la vida te sorprenda, que si dejas que la energía entre en ti, que si solamente es un viaje, una de las personas que vino el año pasado decía que es un viaje para dejarte cuidado, si realmente te dejas que la vida te sorprenda, vivir ese cuidado y vivir lo que nosotros proponemos, realmente va mucho más allá de la expectativa, no porque sea más o menos, sino porque realmente permites estar en el presente, vivir cada momento con lo que te ofrece, que es algo que ofrecen esos países y es un gran aprendizaje. En eso que decías, algunas de las personas, porque después de hacer estos viajes pues te haces amigos, ¿no? Entonces, luego solemos vernos de vez en cuando y algunas de las personas dicen esto, dicen, ay, cuando pierdo el norte simplemente voy a dejarme sentir como cuando estaba en Tailandia, ¿no? Cuando dejaba que la vida me sorprenda, es necesario tener cierto control de ciertas cosas, ¿no? Pero es una muy bonita experiencia. El vivir cada dinámica solo en el presente, con lo que me van ofreciendo en cada momento y eso va generando una energía en uno, una forma de vivirlo, una apertura, una calma que te permite que lo que va viniendo cale de otra manera. Y realmente es donde te transforma. Sí, todo nuestro trabajo que hacemos cuando estamos aquí, que hacemos también trabajo de desarrollo presente y desarrollo espiritual, pues lo llevamos allí, todo ese acompañamiento, pues estas herramientas las podemos utilizar en estos entornos. Y algo en Tailandia que llevamos y recomendamos, ¿no? Pues es, bueno, los masajes tailandeses, ¿no? Que son divinos. O sea, tuvimos que sufrir mucho y probarlos todos para saber cuál aconsejar, pero también es algo muy bonito, nos gusta probar en algunos sitios porque hay en Tailandia también, por ejemplo, hay las presas, hay una cárcel de presas que lo que hacen para integrarlas en la sociedad es enseñarles los masajes tailandeses para que luego cuando salgan de allí tengan un trabajo y puedan integrarse en la sociedad. Entonces, es un sitio donde también nos gusta llevarles, nos gusta hacer ese tipo, solo he contado esa, no voy a contar más, ese tipo de sorpresas como para conectar con otras personas, como para ser una contribución de ellos a nosotros y nosotros a ellos de manera diferente y, bueno, es maravilloso. Es decir, sin expectativas, sin etiquetas, no etiquetar nada, ir abierto a ese viaje de transformación personal que vamos a vivir todos y todas quien acceder a este tipo de viajes, tanto el de la India como el de Tailandia. Recordamos las fechas, amigos, del 13 al 28 de julio, India y del 17 de agosto no de sentirme, Tailandia. Aquí aparecen en pantalla la página web, el teléfono móvil, sus redes sociales para que contactéis con ellos y toméis información antes de anotaros al curso. Hemos visto fotografías de los dos magníficos y maravillosos países de la India y Tailandia y vamos a despedirnos también con un testimonio o con dos, vamos a ver lo que nos llega y no sé si queréis aportar alguna cosita más, Alberto y Gema. Nada, pues, como comentabas antes, que si alguien quiere preguntar, nosotros encanta nuestro trabajo y para nosotros es un regalo que nos pregunten y que no tengan ninguna duda y nosotros contarle toda la información que necesiten porque disfrutamos contando a mí me gustaría que si alguna persona tiene dudas por miedo o por, bueno, pues que a veces te da la cosa, ¿no? Pues que sepan que realmente uno de nuestro propósito en el viaje es realmente cuidar a las personas y que realmente sea un disfrute. con lo cual que lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que nos llamen si tienen cualquier duda, cualquier inquietud y no es porque lo hagamos nosotros que también, pero realmente sea con nosotros o con quien sea, merece la pena vivir una experiencia para viajar a Asia y conocerlo. Merece la pena. Con lo cual yo invito a que lo hagan con nosotros o con quien sea. Hacerse esta inversión en uno mismo. Es la mejor inversión que se puede hacer, ¿no? Hacer una inversión en ti en vez de, pues, en otras vacaciones en familia y tal, pues, dedicártelas a ti esos días en estos dos países, ¿no? Estas dos propuestas que proponéis vosotros. Sí, que ya, por último, nosotros hemos estado allí y vemos que son seguros. También puede existir alguna duda de serán países seguros. Nosotros dejamos la compra en la bicicleta, nos vamos, volvemos, hasta ahí la compra, cosas de... Sí, sí, como anécdota, o sea, cinco horas la compra en la bici y nadie ha tocado nada. Dejan las motos con el casco. Sí. Y una cosa importante que quiero comentar, Alberto y Gema, es que una vez que finaliza este viaje tanto de la India como de Tailandia, luego, posterior, hay un acompañamiento. No hay un adiós, sino que luego hay un seguimiento por vuestra parte, por grupo, me imagino, o individual, de acompañar a esa persona en todo ese proceso que ha vivido y que está viviendo ahora en su alma, ¿no? En su ser, ¿no? Efectivamente, hacemos ambos, ¿no? Una vez que el grupo llega, porque nosotros nos seguimos quedando allí dos meses más, una vez que el grupo llega, tenemos una reunión grupal por Zoom y luego quedamos con ellos y tenemos un encuentro individual también con cada uno de ellos pues para ver cómo lo ha integrado, cómo lo ha vivido, qué tal la vuelta, si necesita algo, bueno, realmente un acompañamiento, ¿no? Es, que es lo que queremos hacer. Y luego, quien quiere, muchos de ellos están incorporados en nuestros cursos de meditación que hacemos también pues los miércoles o también acompañamiento con Gema. Bueno, si hay alguna necesidad ya más particular a nivel de terapia, pues también. Bueno, es una herramienta que estáis ofreciendo a posterior del viaje que es muy valiosa y que os agradezco que lo hagáis así porque sé que un viaje así transforma mucho a la persona y no podemos estar solos sin saber ciertas cosas que como nosotros que ya tenéis cierta experiencia en estos viajes podéis acompañarnos y apoyarnos mucho mejor en ese proceso de autodescubrimiento, de despertar, bueno, lo que surge en cada uno, ¿no? Como decíamos antes. Cada uno está en su proceso y cada uno lo va a vivir de forma especial. Pero en diferente seguro que no los va a dejar a nadie. Es lo que te llevas para siempre, para siempre. Y cada vez que vas, para mí es como si volvieras a empezar de nuevo, como si volvieras a ir, porque la vida te sigue regalando un montón de experiencias que es imposible acostumbrarse y hacerlo rutina. Te sigue sorprendiendo. Entonces, aquí desde Nueva Humanidad Televisión aconsejamos enriquecidamente estos dos viajes, la India y Tailandia, para que este año 2024 tengáis una experiencia extraordinaria y os transforméis. Es súper necesario, tanto en este año como en los que vienen, en los próximos, hacer estos cambios que se nos está pidiendo a nivel planetario, a todos y a todas. Eso. Gracias, Alberto. Gracias, Gema. Un placer. Y una próxima vez es posible que nos veamos aquí en el plató aquí en Barcelona, si lo deseáis. Sí, claro que sí. Haciendo el post-viaje, después del viaje. Eso. Lo tenemos pendiente. Sí. Qué buena idea. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Amigos, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer compartir con Gema y Alberto estas dos propuestas magníficas de la India y Tailandia del 13 al 28 de julio y del 17 de agosto al 1 de septiembre. Aquí tenéis toda la información en la página web, en el Instagram, su teléfono para cualquier consulta que necesitéis. Animaros y de verdad vivir esta experiencia mágica trascendental que proponen Alberto y Gema. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. Chao. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Fuiste al viaje el año pasado a Tailandia con Alberto y Gema? Sí. ¿Y qué tal te lo pasaste? Estuve en agosto con ellos. Es un país que yo no conocía y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Un antes y un después en los viajes. Porque no es solo que te acercan y que te enseñan la exuberancia de ese país, porque ellos previamente han estado ahí, lo conocen y prueban sitios, a ver cuál es el sitio como mejor, ¿no? Sino que también le dan ese plus de un viaje viviendo la espiritualidad, haciendo foco en el crecimiento personal, ¿no? Que ese tipo de países puede dar si lo aprovechas, ¿no? y para mí fue un regalo. La verdad, cómo plantearon ellos el viaje, lo cuidada que me sentí en todo momento, cómo miman cada detalle, cada experiencia, cada sitio al que vas, los alojamientos, la comida, para mí fue un regalo. Sí, ¿destacarías alguna cosa en particular? Pues, por un lado, el cuidado de ellos y por otro lado, las propuestas que iban haciendo diariamente enfocadas en ese trabajo más personal, aprovechando la espiritualidad de sitios de allí que ellos ya conocen, yo me quedo con eso. ¿Y luego te daba tiempo a ver el país o solo estabais todo el día meditando y dices... No, sí, 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 claro que te da tiempo, claro que te da tiempo, a ver, vas a conocerlo, ¿no? Al final, es un viaje que aprovechas mucho, ¿no? Y lo que he dicho, que como ellos ya lo conocen previamente, pues, van como a tiro hecho de lo que sí, de... para optimizarlo, ¿no? Y... y es esa... es esa mezcla, ¿no? Entre la cultura también, ¿no? Ellos nos integraban con la gente de allí, cosa que a mí ya me... Otra cosa, ¿no? Que recalcaría, ¿no? El poder vivir con la gente de allí, experiencias de allí, ¿no? Y claro que te da tiempo a conocer el país, sí, 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 sí. Muy bien. Yo lo recomiendo, ¿eh? Si tenéis dudas, no lo dudéis. De hecho, repites este año a otro país, ¿no? Sí, este año repito, efectivamente, y vamos, deseando ya... vamos, ya... Si no tenía ninguna duda el año pasado, este año menos, os animo. ¿Y fue alguna vivencia interna tuya? ¿Alguna transformación interna? ¿Algún aprendizaje? Sí, sí. O sea, las propuestas que nos hacían diariamente, ¿no? Ibas como viendo cosas, ¿no? También esos países, yo creo que dan pie, ¿no? A que te sumerjas más, ¿no? Y yo sí que vine con varias cosas ahí como que... bueno, había habido como un clic, ¿no? Y... y pues... llegué como más rica, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, se merece un beso, ¿no? Pues venga, dale un abracito, Gema. Pues nada, nosotros encantados de que lo disfrutaras y que sea una experiencia muy bonita, que eso es lo que buscamos. Os animo a todos, de verdad. Si tenéis la más mínima duda, confiar. Gracias. Un besito. Chao. Chao. Chao.